En el siglo y medio que se extiende entre el primero y el último de los anuarios se han vivido cambios en todos los sentidos, que han dado lugar no solo a operaciones estadísticas más complejas y diversas, sino también a la aparición de un nuevo lenguaje adaptado a los tiempos. Mientras algunas palabras tales como reales de vellón, libras, hembras o hijos ilegítimos desaparecían de los anuarios, otras como internet, web, firma digital o comercio electrónico se incorporaban para expresar nuevas realidades. ¿Sabes qué eran las bolas de lacticinio, el cotarro o el alfolí? ¿O cuándo se incorporó al vocabulario estadístico la palabra turismo? Te invitamos a descubrir estos cambios.